Música Dice Jesús Dicté una hora santa para quienes lo deseaban Desvelé mi hora de agonía en el Getsemaní para otorgarte un gran premio Pero no hay acto de confianza mayor entre amigos que el de desvelar al amigo el propio dolor Ni la risa ni el beso son la prueba suprema del amor Sino el llanto y el dolor comunicados al amigo Tú, amiga mía, lo has conocido porque estuviste en el Getsemaní Ahora estás en la cruz y pruebas penas de muerte Apóyate en tu Señor mientras que Él te da una hora de preparación para la muerte Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz No es una de las siete palabras de la cruz, pero ya es palabra de pasión Es el primer acto de la pasión que se inicia Es la preparación necesaria para las demás fases del holocausto Es invocación alador de la vida Resignación, humildad y oración En las que se trenzan Ennobleciéndose la carne Y perfeccionándose el alma La voluntad del espíritu Y la fraqueza de la criatura a la que repugna la muerte Padre Es la hora en la que el mundo desaparece para los sentidos Y para la mente Mientras que se acerca a la velocidad de un meteoro El pensamiento sobre la otra vida Sobre lo desconocido Sobre el juicio El hombre, siempre un infame Aunque sea centenario Es como un niño asustado Que se ha quedado solo Y busca el seno de Dios Marido, mujer, hermanos, hijos, padres, amigos Lo eran todo Mientras que la vida estaba lejos de la muerte Mientras que la muerte Era tan solo un pensamiento oculto Entre tinieblas lejanas Pero ahora Que la muerte sale de entre los velos y avanza Se invierte la situación Y son los padres, los hijos Los amigos, los hermanos El marido y la mujer Quienes pierden sus rasgos definidos Su valor afectivo Empeñándose Ante el avance de la muerte Como voces que se han debilitado Con la distancia Las cosas de la tierra Van perdiendo vigor Y a la vez Que lo adquiere Lo del más allá Aquello que hasta ayer Parecía tan lejano Un movimiento de miedo Se apodera de la criatura Si no fuese penosa Y temerosa La muerte no sería El extremo castigo Y el medio extremo De la expiación Concedido al hombre Hasta que no existió la culpa La muerte no fue tal Sino Dormición Y donde no hubo culpa Tampoco hubo muerte Como ocurrió Con María Santísima Yo morí Porque sobre mí Gritaba todo el pecado Y conocí el horror De morir Padre Este Dios Tantas veces No amado O amado En último lugar Después de que el corazón Amó a parientes Y amigos Que tuvo otros amores Indignos Con criaturas viciosas O amó las cosas Como a dioses Este Dios Tan frecuentemente Olvidado Que permitió Que se le olvidase Que nos dejó Libres de olvidarle Que dejó Hacer Que a veces Fue encarnecido Otras maldecido Otras negado He aquí que vuelve A surgir En la mente Del hombre Recordando Sus derechos Brahma Yo soy Y para no Hacernos morir De espanto Con la revelación De su poder Mitiga Ese potente Yo soy Con una palabra Suave Padre Yo soy tu padre Y ya no es terror Si no abandono en él El sentimiento Que despierta Esta palabra Yo Yo que debía morir Comprendía Lo que es morir Después de haber Enseñado A los hombres A vivir Llamando Padre Al altísimo Yahvé Os enseñé A morir Sin terror Llamando Padre Al Dios Que vuelve A surgir Entre los espasmos De la agonía O se hace presente Al espíritu Del moribundo Padre No temáis Vosotros Que morís No temáis A este Dios Que es Padre No se presenta Justiciero Provisto De registros Y de hachas Ni cínico Arrancándoos De la vida Y de los afectos Sino que viene Con los brazos Abiertos Diciendo Torna a tu morada Ven al descanso Yo te compensaré Con abundancia Por cuanto dejas aquí Y te lo juro En mi seno Harás mucho más A favor De los que dejas aquí Que no permaneciendo Aquí abajo En lucha afanosa Y no siempre Remunerada Pero la muerte Siempre es dolor Dolor Por el sufrimiento Físico Dolor Por el sufrimiento Moral Dolor Por el sufrimiento Espiritual Debe ser dolor Lo repito Si ha de ser El medio Para la última Expiación En el tiempo Y en un fluctuar De tinieblas Que ocultan Y descubren Alternándose Lo que en la vida Se amó Y lo que nos hace Temer el más allá El alma La mente El corazón Como nave Atrapada En una gran tempestad Pasan De zonas Tranquilas Que gozan Ya de la paz Del inminente Puerto Ya cercano Visible Y tan sereno Como comunica Una quietud Beatífica Y una sensación De reposo Semejante Al de quien A punto De dar Por concluido Un esfuerzo Pregusta Del gozo Del próximo Descanso Pasan A zonas En las tempestades Les sacude Les azota Y les hace sufrir Aterrarse Y gemir Es de nuevo El mundo El afanoso Mundo Con todos Sus tentáculos Familia Negocios Es la angustia De la agonía Es el pavor Del último paso Y después La tiniebla Asalta Sofoca A la luz Silba Sus terrores ¿Dónde está Allá el cielo? ¿Por qué morir? ¿Por qué Tener que morir? Y el grito Borbotea Allá en la garganta No quiero morir No Hermanos míos Que morís Porque justo Santo Es el morir Al ser La voluntad De Dios No No gritéis así Ese grito No viene De vuestra alma Es el adversario Que sugestiona Vuestra debilidad Haciéndoslo Proferir Transformad El grito Rebelde Y vil En un grito De amor Y de confianza Padre Si es posible Que pase De mí Este cáliz Como el arco iris Tras el temporal Entonces Ese grito Hace tornar La luz La calma De nuevo Veis el cielo Las razones Santas De morir Y su premio Que es retornar Al padre Y entonces Comprendéis Que también El espíritu O mejor dicho Que el espíritu Tiene derechos Superiores A los que La carne Porque él Es eterno Y de naturaleza Sobrenatural Y por eso Goza Preeminencia Sobre la carne Y entonces Pronunciáis La palabra Que os absuelve De todos Vuestros pecados De rebelión Pero no se haga Mi voluntad Sino la tuya Aquí Está la paz Aquí la victoria El ángel De Dios Os ciñe Y os conforta Porque ganasteis La batalla Preparatoria Para hacer De la muerte Un triunfo Es el momento De despojarte De todo Cuanto supone Peso Para volar Con mayor Seguridad A Dios No podéis Llevar con vosotros Afectos Ni riquezas Que no sean Espirituales Y buenas Y no hay Hombre Que muera Sin tener Algo que perdonar O alguno O a muchos De sus semejantes En muchas cosas Y por múltiples Motivos ¿Qué hombre hay Que llegue a morir Sin haber sufrido El amargor De una traición De un desamor De un desengaño De un abuso O de otro daño Cualquiera De parte de parientes Consortes O amigos Pues bien Es la hora De perdonar Para ser perdonados Perdonar completamente Dejando a un lado No solo el rencor Y el recuerdo Sino hasta La persuasión De que el motivo De nuestro rencor Era justo Es la hora De la muerte El tiempo El mundo Los negocios Los afectos Terminan quedando Reducidos A nada Ya Solo existe Una verdad Dios ¿Para qué Puedes llevar Más allá De los umbrales Lo que es De la parte De acá De los mismos Perdonar Y dado que llega A la perfección Del amor Y del perdón Que consiste En no decir Siquiera Con todo Yo tenía razón Es muy difícil Es muy difícil Demasiado difícil Para el hombre Debe traspasar Al padre El encargo De perdonar Por nosotros Entregarle Nuestro perdón A él Que no es Hombre Que es Perfecto Que es Bueno Que es Padre Para que Él Lo depure Con su fuego Y se lo dé Una vez Perfeccionado A quien Merezca El perdón Perdonar A los vivos Y a los muertos Si También A los muertos Que nos causaron Dolor La muerte Limó Muchas aristas Al disgusto De los ofendidos A veces Las quitó Todas Pero aún Perdura El recuerdo Hicieron Sufrir Y se recuerda Que hicieron Sufrir Este recuerdo Pone siempre Un límite A nuestro perdón No Ya no más Ahora la muerte Está a punto De quitar Todo Límite Al espíritu Se penetra En el infinito Hay que eliminar Por tanto Hasta este recuerdo Que pone Límites Al perdón Perdonar Perdonar Para que el alma No tenga Sobre sí El peso Y el tormento De los recuerdos Y pueda estar En paz Con todos Los hermanos Vivos O penantes Antes de encontrarse Con el pacífico Padre Perdónales Santa humildad Dulce amor Del perdón Otorgado Que sobreentiende El perdón Que se pide A Dios Por las ofensas Para con él Y para con el prójimo Que tiene Todo aquel Que pide perdón Para los hermanos Es un acto De amor Es ganar La indulgencia Del amor Bienaventurados Los que saben Perdonar En expiación De todas Sus durezas De corazón Y de las culpas De la ira He aquí A tu hijo Hacer sesión De lo que Nos es querido Con previsor Y santo pensamiento Abandonar Los afectos Y abandonarse A Dios Sin resistencia No envidiar Al que posee Lo que dejamos Con esa frase Podéis confiar A Dios Todo lo que más Os interesa Y que abandonáis Y todo lo que Os angustia Y hasta Vuestro propio Espíritu Recordad Al padre Que es padre Ponerle En las manos El espíritu Que torna A su fuente Decirle Heme aquí Aquí estoy Tómame contigo Porque me dono A ti No cedo Forzado Por las circunstancias Me dono Porque te amo Como hijo Que torna A su padre Y decirle He aquí Estos son Mis seres queridos Te los entrego Estos son Mis negocios Que alguna vez Me hicieron Ser injusto Envidioso Del prójimo Y que hicieron Que me olvidase De ti Porque me parecía Lo que ciertamente Si bien Yo Los tenía Por más De lo que eran Me parecían De capital Importancia Para el bienestar De los míos Para mi honor Y por el aprecio Que me proporcionaban Creí también Que solo yo Fuese capaz De administrarlos Me creí necesarios Para llevarlos A cabo Ahora veo Que eran Tan solo Una pieza Insignificante En el perfecto Engranaje De tu providencia Y muchas veces Un mecanismo Imperfecto Que descomponía El trabajo Del organismo Perfecto Ahora que las luces Y las voces Del mundo Cesan Y todo Se va alejando Veo Siento Que insuficientes Deterioradas E incompletas E incompletas Eran mis obras Como Desentonaban Con el bien Presumí Ser alguien Tú eras Quien Previsor Providente Y santo Corregías Mis trabajos Y los hacías Útiles Alguna vez Incluso Dije Que no me Amabas Porque no Me acompañaba El éxito En lo que Emprendía Como aquellos A los que Yo envidiaba Ahora lo veo Ten compasión De mí Humilde Abandono Pensamiento Agradecido De la providencia Como reparación De nuestras Presunciones Avideces Envidias Y sustituciones De Dios Con pobres Cosas Humanas Y con gula De toda suerte De riqueza Acuérdate De mí Habéis Aceptado El cáliz De la muerte Habéis Perdonado Y cedido Lo que Era vuestro Incluso Hasta A vosotros Mismos Habéis Mortificado Mucho El yo Humano Y liberado Al alma De lo que Desagrada A Dios Del espíritu De rebeldía Del espíritu De rencor Y de codicia Habéis Cedido Al Señor La vida La justicia La propiedad La pobre vida La más pobre Justicia Y las tres Y las tres veces Pobres Propiedades Humanas Nuevos Hobbes Os Encontráis Desfallecidos Y despojados Ante Dios Entonces Podéis Decir Acuérdate De mí De mí Ya no Sois Nada Ni salud Ni arrogancia Ni riqueza No soy dueños Ni de vosotros Mismos Sois oruga Con posibilidad De convertirse En mariposa O de pudriros En la cárcel Del cuerpo Causando Una postrera Herida A vuestro Espíritu Sois Fango Que torna El fango O fango Que se transforma En estrella Según Prefiráis Ascender En la cloaca Del adversario O ascender En el vórtice De Dios La última hora Decide La vida Eterna Recordáoslo Y gritad Acuérdate De mí Dios Aguarda Aquel grito Del pobre Job Para colmarle De bienes En su reino Para un padre Es dulce Perdonar Intervenir Y consolar En cuanto Que escucha Este grito Os dice Hijo Estoy contigo No temas Pronunciad Esta palabra A fin De reparar Las veces Que os olvidasteis Del padre O fuisteis Soberbios Dios mío ¿Por qué Me has abandonado? A veces Parece Parece Que Dios Abandona Pero Solo Se ha Escondido Para que Aumente La expiación Y conceder Así Mayor Perdón ¿Puede El hombre Lamentarse De ello Con ira Cuando Él Abandonó Infinitas Veces A Dios Y Debe Desesperarse Porque Dios Le Pruebe ¿Cuántas Cosas Pusisteis En vuestro Corazón Que no Eran Dios? ¿Cuántas Veces Fuisteis Indolente Con Él? ¿Cuántas Cosas Le Rechazasteis Y echasteis De vosotros? Llenasteis Vuestro Corazón De Todo Y Después Lo Cerrasteis Echándole El Cerrojo Porque Temíais Que Dios Si Entraba Pudiera Turbar Vuestro Quietismo Indolente Y Purificar Su Templo Echando De Él A Los Usurpadores ¿Qué Os Importaba De Dios Mientras Fuisteis Felices? Os Decíais Tengo Ya Todo Porque Me Lo He Ganado Y Cuando No Fuisteis Felices ¿Acaso No Ouvisteis De Dios Culpándole De Vuestro Mal? Hijos Injustos Que Bebéis El Veneno Que Os Introducís En Los Laberintos Que Os Arrojáis A Los Precipicios A Las Guaridas De Las Serpientes Y Otras Fieras Y Después Decís Dios Tiene La Culpa Si Dios No Fuese Padre Y Padre Santo ¿Qué Habría De Responder A Vuestro Lamento De Las Cuando Las Horas Felices Os Olvidasteis De Él? Hijos Injustos Que Llenos De Culpas Como Estáis Pretendéis Ser Tratados Como No Lo Fue El Hijo De Dios En La Hora Del Holocausto Decid ¿Quién Estuvo Más Abandonado? ¿No Fue Acaso Cristo El Inocente Quien Para Salvar Aceptó El Abandono Total De Dios Tras Hacerle Amado Activamente Siempre? ¿No Lleváis Acaso Vosotros El Nombre De Cristianos? ¿Y no Tenéis El Deber De Salvar O Siquiera A Vosotros Mismos? En La Turbia Desidia Que Se Complace En Sí Misma Y Teme Las Molestias De Acoger Al Activo No Hay Salvación Imitad Imitad Pues A Cristo Lanzando Este Grito En El Momento De Mayor Angustia Pero Hacer Que La Nota Del Grito Sea Una Nota De Mansedumbre Y De Humildad No En Tono De Blasfemia Ni Reproche ¿Por Que Me Has Abandonado Tú Que Sabes Que Sin Ti Nada Puedo Ven Padre Ven A Salvarme Y A Infundirme Fortaleza Para Salvarme A Mí Mismo Porque Son Horribles Las Apreturas De La Muerte Y El Adversario Acrecienta Ingeniosamente Su Poder Susurrándome Que Tú Ya No Me Amas Déjate Oír Padre No Por Mis Méritos Sino Precisamente Porque Soy Una Nada Sin Valor Alguno Que No Sabe Vencer Si Está Solo Y Que Ahora Comprende Que La Vida Era Trabajo Para El Cielo N Trabaj Y Sino Ach